El Centro Democrático promueve una iniciativa que busca reducir el número de congresistas en un 30%. Esto le ahorraría al Estado 100 mil millones de pesos al año. La iniciativa busca reducir hasta en un 30% el número de curules en el Senado y la Cámara. Estamos hablando que hoy hay 366 congresistas. De esta manera estamos hablando que creerían aproximadamente unos 250 congresistas, una reducción estimada de alrededor del 30%. Como consecuencia, se ahorraría el gasto en la compra o alquiler de vehículos, tiquetes de avión y personal administrativo y de seguridad por cada curula bólida. Eso significa una cifra frente al presupuesto nacional muy pequeña, pero es un mensaje supremamente positivo al país de la voluntad que tiene el Congreso de la República de autorregularse. Se calcula que de ser aprobada esta ley, el Congreso se ahorraría en promedio 100 mil millones de pesos al año. Son costos muy altos para el país, hay que disminuir, tenemos que dar todos ejemplos. El Congreso de la República da 100 mil millones, pero si los ministerios se apretaran el cinturón, creo que se podrían reducir más de 2 billones de pesos al año solo en salarios. A mí me parece que la razón de personas representadas es una razón importante para que las diferentes regiones del país tengan voceros. El proyecto está listo para ser debatido en la Comisión Primera de Senado. Se espera que las bancadas de los diferentes partidos políticos apoyen la iniciativa.